¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Oh! Has estado a punto, ¿eh? ¡Compañero! ¡Pero tengo pin! ¡Tengo pin! ¡Pero! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Por qué tengo ese pin, tío? ¡Vale! ¡Ojo! ¡Ostras! Aquí me ha pegado alguien ¡Ojo a este! ¡Uf! ¡Qué malo soy con el arco, por favor! ¡No! Me ha dado a alguien, me ha dado a alguien, me ha dado a alguien ¡Eh! ¡No pasa nada! ¡One in the quiver! ¡Ojo a esos dos que se están pegando! ¡Uf! ¡Mira, chaval! ¡Llego verdad! ¡Uy! ¡Casi, eh! Lleva 10 kills, lleva 10 kills ¡Pues ya está! ¡No llevan más! ¡Oh! ¡No! ¿Dónde está la gente? ¡Mira, ese! ¡No! ¿A que se puede volar o qué? ¡Guay, no! ¡Sí! ¡No! 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 Gracias. Gracias. ¡Dios! Ya verás como por la última no me hago el Trissot ese. ¡Oh, Dios! Vale, no le puedo matar. Muerto. Es él que estaba pegando yo antes. Vale, vamos para allá. Vamos para allá pegar a esa gente. Vamos que no voy primero. ¡Madre mía! Me han enchufado un flechazo, chaval, que no sé ni de dónde ha venido. ¡Ven para acá! ¡Amiguete! Te llevas 7 kills. No lleves tantas. No sé por qué se ha estado agachando. Vale No Este sí que lleva a pinchar Que el juego ni a dar a la gente Vale, ¿dónde está la gente? ¡No! Me ha matado a alguien Vale Vale ¡No! ¿Le he dado? ¿Pero si le he dado? Alguien me la ha quitado, tú ¡No! Le doy una flecha, creo Igual la podría haber guastado ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Con palo! ¡Ojo a la flecha! ¡Bah! ¡Bah! ¡Uh! La esquivo, la esquivo Y te empieza a reventar ¡Madre mía! ¡Ojo a ese pavo! ¡No es la pera! ¡Madre mía! Vale Y gasto la flecha De que se ha ido ¡Todo el culo! ¡Ojo! No sé quién me ha dado ¡Ojo a ese! ¡Oh! ¡Madre mía! Es que Que, que, que No voy ganando ¡Ojo que no voy ganando! Yo no lo voy a hacer Yo repullo Voy a gastar el otro A alguien Vale, si no me hay que matarlo No se le ha saltado Tal colleja, chaval La he estado buscando todavía Vamos, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente? La última Esta es la última ¡La última trickshot! No No, ese no lo habría Pero ese, ese está muerto No Igual no lo han matado antes Que tal ¡Oh! Que me mató a Carlito ¡Oh, tío! Vale, se lo voy a matar No, no, tío No me lo puedo creer No voy a ganar ni una partida ¡Muérete ya! ¡Madre mía, chaval! Venga, vamos a echarnos otra Pero la siguiente Tiene que ser el trickshot así ¡Buah! Voy a matar a alguien, ¿eh? Ya, ya veréis El próximo Así que, sí, que sí De momento llevo un 360 Todo fresco Así que nada Vamos a echar otra Bueno, gente Hablemos otra vez de este mapa ¡Uh! Vale, mira, se lo ha llevado, chaval Mira, se lo ha llevado puesta Pues porque Lo he conseguido, ¿eh? Que si no Lo ha llevado puestísimo, además ¡Uh! Casi me das ¡Hola! ¿Por qué tenías todo Hombro dos flechas? ¡No! ¡No! ¡No me han matado! ¡No! ¡Brr! No preguntéis No preguntéis No preguntéis ¡Madre mía! Se han reventado Y me he quedado sin flecha ¡Y! ¡Partaco! 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 ¡No! Me han quitado Mira, vamos ¡Mira eso! ¡Pah! Para mí También era difícil nadarle, ¿eh? Pero Vale Se lo ha dado Ojo, este Este no lo cuenta No lo cuenta No lo cuenta No lo puede contar No lo puede contar No lo puede contar Si estoy dando Lo estoy reventando ¡Pu! ¿En serio? ¿No? ¿No? ¿No a kills? ¿No? ¿Cómo me pegas? ¿De espaldas? ¡Timo! ¡Timo! ¡Eres un timo! ¡Eres un timo! ¡Compañero del metal! ¡Vamos a morir! ¡Joder! No veo ni una flecha, ¿eh? Ni una flecha he dado Me cago ¡Pah! ¡Oh! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Pero si no, no estoy No estoy tirando ni de media Y tiro la flecha Ni de media me he enterado ahí, chaval ¡Pu! ¡Pu! ¡No! ¡Oh, chaval! ¡Mira! Están formando unas tanganas ahí Están frescas Mira, tío Es que Muy bueno ese hombre Soy malísimo en el arco ¡Oh! ¡No, tío! ¿Pero cómo me ha dado? No lo entiendo ¿Vale? Es la mierda completamente ese hombre ¡La QuadFit! ¡Oh! ¡La QuadFit! ¡Cámara de muerte final! ¡Bruh! ¡No me cago el chaval! Es una QuadFit, ¿eh? ¡Claro además! Soy la gente Espero que os haya gustado Like, favoritos Por un saludo Bueno, un like favoritos para más Mejor dicho Si queréis más Pues decís ¡Hardy! ¡Sube más! ¡Por favor! ¡Hardy! ¡Hardy! ¡Sube más! Y yo diré Bueno, vale Y subiré más Así que nada Espero que os haya gustado Like, favoritos Un saludo Y nos vemos En el próximo ¡Bruh! Like, si te gustó Favoritos Si mola mogollón Y no te olvides De la suscripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!